En primer lugar nos vamos hasta Zimbaya, una de las localidades de la comarca de Calatayud que más daños ha tenido. El río Piedra volvía a desbordarse ayer, María, y ya van tres veces en tan solo cuatro días. Es la tercera crecida de este río Piedra en apenas cuatro días, como bien decías, impresionante. Son los calificativos más usados esta mañana en Zimbaya, cuando sus vecinos han amanecido y quieren ver un poco, hacer una valoración de los daños que dejó ayer tarde, sobre las siete y media, ocho de la tarde, esa gran crecida que fue la peor que recuerdan los vecinos más mayores, los vecinos de más de 80 años. Poco a poco este río Piedra vuelve a su cauce natural. Para que se hagan ustedes una idea, normalmente este río lleva un caudal en centímetros de unos 20 centímetros, y ayer alcanzó los tres metros y medio ante la mirada atónita de todos los vecinos que se acercaban hasta este puente, para verlo con sus propios ojos porque no se lo creían. Ahora mismo, a esta hora de la mañana, este río alcanzará unos dos metros aproximadamente. Marino es agricultor vecino de aquí y afectado un poco por esta crecida. Cierto, sí. Estamos un poco desolados al ver el aspecto que tiene hoy la vega. La zona fértil de la tierra ha desaparecido de las fincas. Árboles caídos, melocotoneros, nogales, muros que estaban ahí desde toda la vida para contener las avenidas están abajo. Piedra sobre piedra derruida. En fin, estamos bastante afligidos. Ahora mismo están los vecinos paseando por el pueblo un poco, viendo y valorando todo lo que ha dejado esta crecida. ¿Varias casas inundadas? Cierto, sí. Ha habido algunas casas, concretamente dos, pero que se han inundado en varios días seguidos. Y ha habido otros daños como, bueno, como comentaba antes, en la vega, en el parque, en la piscifactoría. En fin, lo más importante de todo es que no ha ocurrido ninguna desgracia personal y que nos queda muchísimo trabajo por hacer porque hay que volver a hacer fértil esta tierra que en este momento es una tierra, pues eso, árida. La piscifactoría también, ¿miles de kilos de truchas se han perdido? Miles. Yo creo que la pérdida ha sido muy, muy, muy notoria, sí. Yo no sabría eso, cuantificarlo, desde luego. Nadie ahora mismo en este municipio, muchísimas gracias, sabe cuantificar los daños que como marino vienen viendo a lo largo de estos minutos porque llevan paseando por este municipio lo que va de mañana y van viendo lo que se ha inundado, la vega, varias viviendas, la piscifactoría, también el albergue. Hasta hace unos minutos estaba cortado el principal acceso a este municipio, que es la carretera que viene de Nuevalos. Ya está reabierta, con lo cual se puede acceder por esta carretera y el municipio no está aislado. Lo que sí está todavía cortada es la carretera que va desde Zimbaya hasta Aldehuela de Liestos, porque está partida en dos. Es la carretera que va en dirección de Aroca. Ahora mismo esta es la situación que viven los vecinos. Y nos hablaban de cómo vieron ayer esta crecida del río Piedra, nos lo decían así sus vecinos. Toda mi vida aquí, como esta no había visto ninguna, he visto muchas, pero como esta no. La última que ha pasado, que es que son tres seguidas, y una yo recuerdo que llegó casi a la puerta de la iglesia y vino aquel día el obispo, con la renta de mi vida ha ido de eso. Pero estas salvajadas no, esto una salvajada al 100%, y muchos litros de agua y todo. Y la vega negada y casas relativamente, por desgracia, dos ha habido, solamente para el caso. Bueno, la vega y lo que haya de producción en la vega, todo perdido, todo tirado, huertos y todo eso. Incluso paredes ha tirado por ahí también y, en fin, un desastre. Y estas fuertes tormentas también han afectado a los alrededores de Huesca. Uno de sus accesos, en la carretera que va a Barbastro, hubo unos grandes desprendimientos de piedras. La carretera permanece cortada de momento, parece, Susana, que hasta el martes. Sí, las lluvias también han afectado aquí en Huesca. En concreto, a esta carretera que va desde Huesca hacia Barbastro, donde se han registrado desprendimientos de rocas de El Talud, lo que ha obligado a desviar todo el tráfico por la calle División 52, en vez de continuar por la avenida Ramón y Cajal, hasta dar acceso a la Nacional 240. Ayer los técnicos estuvieron valorando la zona, comprobaron que todavía quedaban grietas y que, por lo tanto, por seguridad, se iba a mantener como mínimo el tráfico cerrado hasta este martes para mantener esa seguridad. Por su parte, también la Diputación de Huesca ha anunciado que va a colaborar con el Gobierno de Aragón para ayudar a todos esos municipios, esas localidades que han sufrido daños durante estos días de lluvias. También lo ha hecho la comarca del Somontano, quien además ha insistido a los municipios que elaboren un informe con todos los daños para poder ayudarles. Quien ya está haciendo ese informe es la localidad de Yasso, que recordamos que las fuertes lluvias destrozaron dos tramos de la A-1227, dejando totalmente incomunicados a los vecinos de Yasso durante un día y además también provocó que enterró el depósito del agua. Ayer el alcalde de Vierge, César Sánchez, visitaba la zona con un técnico del Instituto Aragonés del Agua para valorar los daños y saber cómo se iba a hacer esa actuación provisional y aseguraban que lo que seguro que se iba a hacer era en otra zona para no correr más riesgos. También 727 clientes de Sena, Villanueva, de Sigena, Ontiñena y Alcolea del Zinc ayer se vieron afectados por un corte en el suministro eléctrico que comenzaba a las tres y media y se conseguía recuperar en su totalidad a las seis y media de la tarde.